Música Cuanto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Música Mañana vuelvo a venir A ver a un amor que tengo Música Eres chiquita y bonita Música Así como eres te quiero Música Parece esa mapolita Música Cortada en el mes de enero Música Ya no vivo donde vivía Música Ahora vivo en un estero Música A esa joven me la llevo Música Aunque me cueste dinero Música 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 Ya no vivo donde vivía Música Música Ahora vivo en una loma Música Música Quisiera ser gavilán Música Música Y que tú fueras paloma Música 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 Cuanto me gusta esa joven Música Para que fuera mi amor Música 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 Si por ella me mataran Música Música No sentiría ni el dolor Música 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 Por eso seguido vengo Música Música Mañana vuelvo a venir Música Música A ver a un amor que tengo Música Música Con la banda sinaloense Yo me quiero emborrachar Música Que toquen los intocables Que cantan a todo dar Con la música norteña Se emborracha Baltazar Música Que le toquen una pieza Al caballo bailador Música Música Balpazar es buen jinete Y también hombre de honor Para arrendar a su cuaco De todos es el mejor Música Andamos borrachos todos Con tequila y con cerveza Música Música Unos porque traemos gusto Otros porque traen tristeza Que nos sirvan más bebida Hasta que nos amanezca Música Ahí le hago un saludo a mi compadro Y pa' toda la plebada Música Que siga el cuaco bailando Como el jinete lo manda Música Que toquen los intocables Para seguir la parranda Que me canten mis canciones Mis amigos de la banda Música 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 Ya llego Bernardo Montes Que le gustan los corridos También su compadre Mayo Que es un hombre decidido Música Andamos borrachos todos Con tequila y con cerveza Música Unos porque traemos gusto Otros porque traen tristeza Que nos sirvan más bebida Hasta que nos amanezca Música Así dice un viejo dicho Cada mocho a su bastón En mi canto no es el caso Si le canto a mi región Solo quiero que conozcan Ranchos que han sido de acción Música Es todo mi Sinaloa De fama internacional Por todo lo largo y ancho Tus valientes hallarán Solo nombraré unos ranchos Pegados a Culiacán Música Música La Higuerita y lo de Duarte Amatan y vino ramas El cedrito y el melado Limón flechas bebe lamas Donde hay hombres bragados Que saben tratar la rama Música Los vasitos vizcaíno Las tapias y el talayote Del salado a San Francisco Del collón que hasta el zapote Del al mil pasaba cata Es raro el que siembra elotes Música San Alona y San José Arroyo grande la higuera Las lomas y el badongo Los mayos también cooperan De las juntas bajan kilos Que mandan pa' la frontera Música En Imala y Mezquitita El pozo y agua caliente La cuesta tomo y su rancho Tierra de puro valiente Cuidan todos sus pedazos Con puro fierro potente Música Que linda se ve la sierra En verdad que es un encanto No solo cosechan hierba Y abajo la sacan llanto Si no hay pa' la banda velas Llevan al altar de un santo Música Adornan a Culiacán Con puras trocas perronas Bajan de distintos ranchos Del rumbo de San Alona El gobierno busca un hilo Y si lo haya no perdona Música Me faltaron muchos ranchos Que no alcancé a mencionar Ustedes sigan sembrando Malverde los va a ayudar Despisten siempre el maíz Pa' los celotes probar Música El rancho de los vasitos Otra vez está llorando Música Porque se les fue otro gallo Al que hoy estoy recordando Porque era muy buen amigo Muchos lo están extrañando Música Fernando así era su nombre Carrillo fue su apellido Música Los hombres lo respetaban Porque era muy decidido Al verlo todos decían Ahí viene el compa Nandillo Música Tanto vagar por el mundo Música Siempre rifando su suerte ¿Quién se lo iba a imaginar? Que en un maldito accidente Cuando menos lo esperaba Ahí lo encontró la muerte Música Era una Cheyenne roja Era una Cheyenne roja La que Nandillo cargaba Música Él y su primo Mauricio Muy a gusto se paseaban Cuando un pesado camión Vilmente los arrollaba Música El crucero de la veinte De esta tragedia es testigo Música Que ahí le tocó perder A un gallo reconocido Su primo no se murió Pero quedó mal herido Música Ramón Quintero y Nandón Primos del muy estimado Música Ahora se sienten muy tristes Porque ya no han de mirarlo Pasearse por Culiacán Como en los tiempos pasados Música Sus hermanos lo recuerdan Con un profundo dolor Seguido le llevan flores A su tumba en el panteón En sus caras hay tristezas Y luto en su corazón Música 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 Domingo 20 de mayo Del año 73 Mataron a Chema Arroyo Rico y joven a la vez Muy bueno para el caballo Muy bueno para el caballo Y para las armas también Música Su pistola en la cintura Y suficiente dinero Se reía de su fortuna Era amigo del gobierno Enamorado en su cuna Fue traicionado en guerrero Música Era un baile allá en los lobos Donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos Luego se puso a tomar Lo dicho, hecho y ni modo Con el murión caporal Música En ráfagas disparó Su riflito M2 Se encontró a quien le pegó Y que le perdone Dios Chema Arroyo se murió Pero también contestó Música Fue un avión hasta la sierra Pero ya no lo alcanzaron Y lo bajaron por tierra En una hamaca cargando Pa' sepultarlo en su tierra Pa' sepultarlo en su tierra Con dos músicas tocando Música Y como él había encargado Que cuando él se muriera Le bailaran su caballo Hubo mucha balacera Prieto a Zabache cantaban Sus amigos lo recuerdan Música Se cumplieron sus deseos Gracias a sus papacitos Amistades de dinero Y también sus hermanitos Un orquesta y un norteño Tocaban el borrachito Música Quiero relatar señores Más sin ofender a nadie Que jale del acordeón Los grupos que más nos cuadren Rebeldes también Canelos Y Juan Villarreal el Grande El corrido lo dedico Pa' mis mejores amigos A las órdenes del jefe Hacen hasta lo indebido Lo mismo levantan a alguien Que mueven Que mueven algo prohibido Música El compa Meluno de ellos Sabe donde está parado Nunca se le arruga el cuero Lo mismo a mi compa Armando Del pueblo del tamarindo Donde se dan Donde se dan buenos gallos Música Mencionando a los valientes No puedo olvidar al chapo Tampoco al amigo junior Los que nunca se han rajado Saludos para el coyote Saludos para el coyote También palgo apomentado Música El compa Charlie es bragado Sabe ganar y perder El cinco es muy serenito Eficiente a toda ley Con su pistola vereta Traidores cuídense bien Música El veinte y también veintiuno Y el viejo Y el viejo se van a ver Quiere que estén bien al tiro A los que ya mencioné Por ahí llegaron rumores Casandra los quiere ver Música No puedo olvidar al quince Muy apreciado también Todo mundo lo respeta Porque se ha dado a querer Preguntele a los muchachos Los que lo conocen bien Música Se despiden mis amigos Los números por ahora Cada quien agarra rumbo Pa' tierra de Sinaloa Con muchos billetes verdes Pa' gastar con la tambora Música 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 Cantaba la flor de Dalia Alegre estaba el mitote Música Iba entendiendo la trampa Pa' cazar a Armando López El que bateaba las naves En distintos horizontes Música Le sobraban los amores Al rayo de Sinaloa Música No le faltaban billetes Al amo de Soyotita Apreciado por los grandes Y galán de las artistas Música Oiga compadre Medina No apague su celular Que el domingo baja un ave En el desierto y altar Allá lo espero en Tijuana Lo vamos a celebrar Lo vamos a celebrar Música Con diez balazos de super Terminaron aquel baile Música El rayito cayó herido No se pudo remediar Para disfrazar el crimen Echaron a un boulevard Música El rayo cayó en Tijuana Aquí no lo asesinaron Música Al padre le secuestraron La perra andaba muy brava Al otro hermano mataron Allá por Guadalajara Música Me di la carga una lista La perra vuelve a ladrar Por la muerte de los López Alguien tendrá que pagar La sangre de esos valientes El final la va a cobrar Música 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 Venía rengueando la yegua Traía la carga la deada Iban sorteando Iban sorteando unos pinos En la sierra de Chihuahua Yo no se pa' donde irían En verdad yo no se nada Música Ya debían varios delitos Y los tenían ensortados Les achacaban el robo Un hospital en Durango También de varios secuestros Y el asalto de tres bancos Música Se oyeron unas descargas No pude llevar la cuenta En la ribera del Conchos Cantaba un M60 Cacareaba un R15 Y distintas metralletas Música Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Allí murió Juan el Grande Pero defendió a su gente Hizo pasar a la yegua Y también mató al teniente Música Los que llevaban la yegua Tenían valor y talento Se escondieron en Camargo Junto con su cargamento Y los guachos en la sierra Buscaban a Juan Sarmiento Música El rojo no estaba manjo En el río se echó un clavado Lo llevaban esposado Un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber agua Y se les volvió pescado Música Quisiera aclarar el rollo Pero no está prohibido Porque hay muchos allá arriba Que se sienten ofendidos Primero encuban el huevo Y luego esconden el nido Música Música Anda alegre la plebada Se ve que les ha ido bien Traen puras trocas del año Tienen comprada la ley Los verdes hacen milagro Son los que te dan poder Música Se quedó atrás el pasado Y no tendrán que sembrar Ya no usarán el arado Ni las mulas van a rear Ya no andarán en los cerros Ni la hierba Ni la hierba van a piscar Música La hierba ya no es negocio Ya no la quieren comprar Música Ahora hacemos otro business Ahora tengo un restaurante Eso si da resultado Para dólares ganar Música Música Europa adelante plebes Música Hay que no volver atrás Hay que no volver atrás Encerremos el pasado Y más listos trabajar Tengamos mucha malicia Y a nadie hay que quedarle mal Música Por Juliacán se pasean Y todos muy bien vestidos Ricardo Torres y el Mario El Polo y unos amigos De avestruz y bien trajeados La plebada siempre al tiro Música Ya me despido de todo De todita la plebada Y quiero que estén al tiro Si les hago una llamada Es que va a haber más billete Pa' seguir con la pisteada Música Y ándale pues mi gente Ya volvimos Ya regresamos mi gente Venganse, venganse, venganse Arriba las solteras, arriba las solteras Arriba las solteras, arriba las solteras Vengase, 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 vengase Vengase a la piste corriendo Y vamos a bailar Porque se acaba Mami Ándale Hoy no vas, hoy no vas, hoy no vas Allá pero las chicas guapas Cómo lo baila, cómo lo baila, cómo lo baila Venga, 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 venga Venga, venga, venga Bonito, bonito, bonito Uy mami Mira nomás Uy Qué ricura, qué ricura Qué sabor mi gente Echinao Venganse, venganse a bailar Venganse, nos gustaría a disfrutar Remdes Remdes Seguro, pariente, seguro Uy Que sabordiga, que sabordiga lo bonito Y arriba las mujeres solteritas ¿Dónde están las mujeres solteras? Y nada más Ya las vi, ya las vi, ya las vi Mami Hoy no más So, so, so Júdelo Hoy Cabrosa Y arriba tamis, arriba tamis, pariente Bótalo, bótalo Uy mami Y qué ricura Y qué sabor mi gente Zapatelle 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 Zapatatelle Bonito ¡Ah claro! Y así suena Los repes ¡Clar! ¡Clar! ¡Claro, claro, claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Ádele! ¡Hola compañero! ¡Saludemos! ¡A la ratita que nos sigue en las redes sociales! ¡Ádele! ¡Cuchuchu! ¡Cuy! ¡Vengan los abracitos, amores! ¡Que sólo refrescamos para ustedes, con cariño! ¡Mira nomás! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Ádele! ¡Jábrele! ¡Qué ricura, qué sabor, mi gente! ¡Bueno bailado! ¡Saludemos! A mi papá Gustavo Ruiz Allá a Canadá ¡Báilale! Saludamos en especial a la familia Sandaña ¿Cómo no? Para el ingeniero de audio ¡Uyuyuy! ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo baila? ¡Venga, venga, venga! ¡Hora, mami! ¡Hora! ¡Báilale! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga! ¡Ricura! ¡Sabor! ¡Sabrosa! ¡Y así se baila, Chicago! ¡Así se baila! ¡Y otra vez! ¡Báilale, sabroso, muchachos! ¡Vaya para todos los halladores presentes! ¡Ándale, zapatígale, zapatígale! ¡Mujeres que vienen con el pelo suelto y la mini pala, Chicago! ¡Ajá, jovenita! ¡Solo, cover boy! ¡Ándale, mami! ¡Ándale, mami! ¡Báilale, báilale! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Seguimos bailando! ¡Chuyuyuy! ¡Uh! ¡Uh! ¡Seguimos, seguimos! ¡Saludita! ¡Saludita!